Hemos cumplido con nuestro cometido. Muchas gracias, Tlaxcala. Tlaxcala, seguimos dominando el territorio, Tlaxcala. Porque si no fuera por ustedes, nosotros no estuviéramos aquí. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Tlaxcala, nos vemos muy pronto. Tlaxcala, nos vemos muy pronto. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares.